antes de nada quiero agradecer el enorme apoyo que se dio a este vídeo es una de las cifras que no he visto desde casi los inicios del canal y la verdad es que me llena con mucha esperanza y he de comentar que este relato no está escrito por mí está escrito por uno de los suscriptores y miembros del canal yo solamente lo adapté para que coincida con el arco de acre no otra cosa obviamente él también quiere que no le informe de todo porque al fin y al cabo verá el vídeo así que antes de empezar el vídeo quiero dedicar mi agradecimiento al miembro y suscriptor lo man es un suscriptor que aunque no lleva mucho tiempo se ha mezclado muy bien con la comunidad y ha dado una historia realmente bella hasta tal punto que una persona muy cercana a él no creyó que fuese el autor de esta obra pues te lo afirmo él es el autor puedes estar muy orgulloso o orgullosa de él mantendremos el género y el sexo de esa persona en el misterio sin más dilación quiero incentivar este tipo de contenido vosotros también podéis ser parte de acre también podéis ser parte de una historia que se está escribiendo ahora mismo podéis ser parte también de esta hermosa comunidad que crece a buen ritmo no sólo como suscriptor sino como colaboradores activos de este canal y no tengáis miedo alguno si no sabéis escribir si no sabéis redactar si no sabéis expresaros u os da timidez no pasa nada yo estaré a vuestro lado enseñándoos a redactar bien y a organizar vuestras ideas igual que estoy haciendo con lo man estoy haciéndolo también con otra persona que también está compartiendo una historia todo por discos os invito cordialmente a todos a discos ahí sólo responder de manera mucho más activa y sobre todo puedo respondiendo casi en tiempo real sin más dilación os dejo el link en la descripción y empezamos con el relato de esta noche durante la mañana extrañamente descansé muy bien en las pocas horas que pude reposar me sentí revitalizado y por si fuese poco mis heridas con los cuervos también se curaron al instante pensé que fue un regalo de barbatos bueno regalo o una demostración de poder para demostrar lo frágil e insignificante que era comparado con él seguro que fue lo último es bien sabido que los demonios no son los seres más buenos que digamos así que esa mañana decidí salir nuevamente a explorar a conocer más el alrededor de la iglesia pensé que eso me ayudaría a sentirme más seguro y cómodo a cometer menos errores y me ayudaría a conocer las reglas a las cuales me enfrento noté que alrededor de la iglesia había muchas pisadas rastros como si alguien pesado deduje por la profundidad de las huellas me observó desde los mosaicos del cristal en la noche anterior entonces bogdán no es el único habitante de los alrededores que viene a visitar la iglesia me pregunté espero que sus fines sean tan buenos como los de bogdán y si vino aquí seguramente fue por el enorme ruido de la noche anterior pero lo dudo este lugar está demasiado apartado de todo mi instinto me dice que fuese lo que fuese no es algo con buenas intenciones menos mal que para bien o mal las reglas me protegen dentro de todo lo que vive fuera bueno mejor sigo explorando total mientras siga las reglas todo debería estar bien al pasar por el huerto me percaté de algo todos los cultivos que se reponían crecían a una velocidad vertiginosa casi imposible crecieron las semillas de las verduras y las frutas en unas pocas noches eso como siquiera es posible como unos tomates cosechados hace dos días ya están de nuevo maduros algo tendrá que ver ese hombrecillo que me golpeó en la cabeza vaya con que conoces ya al viejo tarde o temprano iba a ocurrir y respondiendo tu pregunta no los duendes en romanía no se llaman como tal se llaman espíritus que es una forma más educada de llamarlos espíritus juguetones palabras que en tu idioma son relacionados con espíritus ese viejo es un particular dueño de este huerto y hace un maravilloso trabajo pero es una crevatura también muy quisquillosa ya por edad guarda con mucho recelo su huerto si alguna persona lo ofende puede tomarse las cosas de manera muy violentas y como habrás visto no es alguien débil que digamos viviendo que has estado husmeando por los alrededores he de advertirte que en esta iglesia y sus alrededores no vivimos solamente nosotros no te he comentado esto el día anterior porque obviamente me ibas a tomar por loco pero ahora entenderás que existen en este mundo muchas criaturas y en este lugar viven muchas criaturas en un frágil equilibrio de armonía mientras no sean perturbadas bueno mateo debo dejarte tengo que seguir patrullando a los alrededores de la iglesia ayer armaste un poco de jaleo y eso también se traduce en el bosque que está aquí cerca tengo que comprobar que todo está en regla sin decirme más nada bogdan se alejó hacia el bosque iba armado con una ballesta y una hacha corta era extraño esa amabilidad con la que bogdan se había dirigido a mí porque las pocas veces en las cuales nosotros mantuvimos contacto siempre fue de manera muy directa y con pocas palabras capaz es de que ya me había aceptado como uno más de ese maldito lugar sobreviviendo unos pocos días para él ya era suficiente prueba escrita de que había aprobado siguiendo con mi exploración noté que uno de los árboles tenía una gran garra marcada en mitad de su tronco como si se tratase de un oso intentando derrumbarlo alrededor del mismo vi también un poco de pelaje negro y un color plateado también en el otro lado eso me asustó enormemente la verdad esto es extraño no escucho nada de fauna en los alrededores y tampoco conozco la fauna de rumanía y menos la de este pueblo aún así que no haya ningún animal me asusta no sé qué tipo de animal deja este tipo de huellas y garras pero la verdad es que tampoco quiero saberlo será mejor que me vaya estoy viendo que está empezando a entrar la tarde mejor que no esté aquí de noche y que esté lo menos posible fuera podría incluso ser el motivo que al caer la noche las reglas es cuando empiezan a manifestarse por los seres que están fuera de la iglesia no exploré más allá de la entrada del bosque que rodeaba la iglesia no quería perderme y que cayese la noche en el bosque me aterraba completamente capaz es de que también en el bosque hubiese alguna regla y yo no la conociese y si mis ojos no me fallaban vi figuras con forma de sombras vigilándome desde la distancia eso me dio muy mala espina así que mejor me fui a la iglesia me preparé para la noche mi reloj marcaba a las 4 pm no tardaría mucho en empezar mi turno al empezar el mismo hice mis labores de manera habitual cerrando ventanas poniendo velas pero en el segundo piso encontré a una figura y me di cuenta de que era un diácono por la prenda litúrgica que él llevaba una dalmática y recordé la regla número 7 si ves un diácono en el segundo piso con su indumentaria baja hasta el altar y pídele su bendición cuando él te siga ve a tu cuarto y cierra la puerta esa noche podrás dormir tranquilamente sin preocuparte por ninguna regla no sabía quién es pero por primera vez me sentí aliviado por una regla bajé rápidamente hacia el altar a pedir su bendición y cuando el mismo llegó blanco carente de expresiones él me la concedió sus rasgos parecían esculpidos como quien esculpe en el mármol y al entrar en la luz de las velas me di cuenta de que era en efecto una estatua casi parecía humano pero no no lo pensé mucho no le di muchas vueltas y me fui a mi cuarto aunque intranquilo capaz sea que ni siquiera fuese humano tras pensarlo poco cerré la puerta detrás de mí poniendo la llave y me dormí plácidamente necesitaba ese descanso el ruido me sobresaltó y miré rápidamente el reloj vi que eran las 4 am el golpe de la puerta me hizo pensar que era otra vez barbatus ¿qué debo hacer? ¿me quedo aquí o tendré que salir? prefiero salir porque las reglas son muy estrictas si llego a dejar pasar algunas seguro que todo será mucho peor no creo que una puerta quede separada entre un barbatus enfadado y yo un simple mortal me acerqué con sigilo y noté que sí efectivamente era la misma puerta no, no era barbatus quien estaba saliendo de ella aunque el terror aún así era inmenso el sentimiento que me evadió casi me hace desmayarme la criatura subió tranquilamente las escaleras del sótano el ser si se le puede llamar así era totalmente blanco con unas extremidades largas que no tenían piernas era un cúmulo de brazos pequeños y otros largos era prácticamente solamente un cuerpo parecido al cuerpo de un caracol o una babosa se notaba que era totalmente viscoso por el brillo que tenía en su piel tres pares de brazos acompañados de un monstruoso torso que es lo que tenía es lo que podría describirse a este ser tenía protuberancias de su cuerpo que parecían cráneos humanos que se movían de manera lenta imitando el gesto de un grito de agonía intentando escapar de ese ser viscoso una boca extremadamente amplia es la que acompañaba a ese ser y con unos ojos vacíos que llenaban sus cuencas el impacto en mi al ver a esta aberración fue tal que no podía ni moverme estaba en shock sin embargo la criatura lentamente pasó a mi lado sin hacerme completamente nada era como si no me pudiese ver o simplemente me ignoraba y pasando lentamente a mi lado vi lo que sostenía sus manos eran cajas cajas que dentro se podían ver velas las velas que eran mis repuestos ahora entendí porque las velas que encontraba eran viscosas y se reponían todos los días aunque al principio pensaba que era Bogdán el que hacía esto como en muchas otras ocasiones la criatura al pasar el paquete con las nuevas velas continuó su marcha fúnebre hasta desvanecerse en la oscuridad haciéndose perder por los pasillos mientras se dirigía al almacén entendí de esta manera que el ser era una especie de conserje y yo casi la importuno en su labor diaria volví a mi habitación dándome cuenta que todo esto fue porque no seguí las reglas al fin de cuentas ahora mismo tendría que estar en mi habitación un susto que casi me mata y si el conserje en algún momento decidía que era una amenaza sería parte de esa colección suya de cráneos bueno, lo importante es que no volvería a fallar y seguiría las reglas de ese maldito lugar los siguientes días fueron bastante controlables por decirlo de alguna manera y así lo siguió el primer mes y también el segundo pero en el tercero justo cuando no me faltaba muchas semanas para irme de ese inhóspito lugar algo pasó algo que hizo palidecer todos los acontecimientos que me pasaron con anterioridad era una tarde extraña de por sí con un clima muy incierto ese clima que era como la precuela de una gran tormenta un gran viento nubes grises alrededor pero sin llegar a caer aún así la tormenta la misma se vía a lo lejos y entonces un golpe me sorprendió en la puerta aún no empezaba mi turno así que no dudé en ir a ver quién era seguramente era Bogdán que aún antes de irse quería charlar un poco conmigo estos meses nos hicimos bastante amigos y pensé que se había olvidado de decirme algo antes de irse sin pensar mucho abrí la enorme puerta de una manera tranquila y solamente un poco pero mi sorpresa fue mayor con una chica con un afrodisíaco color cobrizo con unos hermosos ojos color café y una piel dulcemente bronceada con una figura esbelta y muy bien proporcionada vestida con un hábito de monja cristiano se encontraba parada frente a mí hola tú debes ser el nuevo laico me envía el vaticano para sustituirte me llamo samanta disculpa la hora de mi llegada sé que vengo con un poco de antelación pero mis maletas se han extraviado y yo pensé que llegando antes podía adelantarme a ellas ¿puedo pasar? antes de que caiga la tormenta por favor si no es molestia que claro claro yo admirado por su belleza respondí como un idiota cabía destacar que la mayor parte de mi contacto con el sexo opuesto nunca fue más allá de saludar a unas compañeras de estudios así que era fácilmente sorprendible por una mujer de tamaña belleza te ha enviado el vaticano dices ¿no? eso quiere decir que eres mi reemplazo ¿no? esperaba que llegases dentro de una semana así es me pidieron hacer las maletas un poco antes pero yo llegué a terminar mi formación justo en el tiempo en el que tendrían que llegar ellas así que pensé que si podía incluso llegar antes que ellas llegaríamos más o menos al mismo tiempo pero como estás viendo no es así dijo la bella mujer enseñando sus costados y haciendo ver que no traía nada más que lo que llevaba puesto lo cual era un poco extraño no llevaba nada más que su hábito no llevaba ni una mochila donde guardar cosas eso era extraño todas mis alertas se habrían despertado en ese momento pero por lo idiota que estaba siendo en ese momento no me pude ni siquiera percatar de la situación así que le exclamé bueno ya que estás aquí debo entregarte una lista con ciertas reglas que debes seguir en caso contrario este extraño lugar podrá devorarte sí sí descuida no te preocupes fui entrenada para venir a este lugar así que sé cómo va esto tú puedes descansar hoy lo necesitas vale vale pero antes voy a enseñarte cómo se hace la rutina así que por favor sígueme le enseñé mi rutina de limpieza y también en la importancia de cómo se debían cambiar las velas le enseñé también cómo defenderse de cuando se fuesen a manifestar las reglas y también que tuviese cuidado una mujer tan bella y parecía ser frágil con el duende del huerto al transcurrir la noche y yo habiéndole enseñado todo lo necesario sumido en mis propios pensamientos que estaban por una vez llenos de felicidad ya que al fin podía abandonar ese lugar me di cuenta de que no no estaba en mi habitación estaba delante de una puerta extraña en la iglesia era muy parecida a la puerta del sótano en la que estaba barbatus pero esta tenía un candado distinto era rojo y tenía las mismas runas que el negro pero pero qué hago aquí dónde estoy mirando a mi alrededor me di cuenta de que no no estaba en el sótano a diferencia de la otra puerta la que conducía barbatus estaba en la primera planta y yo pensé como infiernos no me había dado cuenta de esta puerta hasta ahora he patrullado estos pasillos día sí y día también en ese miedo y esa frustración vi que esa amante estaba detrás mía hola mateo qué haces aquí no se supone que estabas durmiendo te comenté que ya podía hacer yo estas tareas vi a la mujer con un candelabro iluminándome el rostro sí pero yo no sé cómo he llegado aquí qué es este lugar tú lo conoces la mujer inspeccionó la puerta y también el candado para luego exclamar si mal no recuerdo al hacer mi información leí que esto era una antigua biblioteca y la verdad es que me encantaría entrar a buscar un libro para mis estudios sabes y a ver si así también encuentro alguna otra cosa con la que defenderme aquí si mal no recuerdo creo que se podía abrir con la misma llave con la del sótano porque no hay más llaves que yo haya visto o leído probemos no crees dijo la bellísima mujer con un rostro coqueto y como un crío ni siquiera dudé de su palabra aún inseguro le di las llaves al fin de cuentas ella se preparó para este lugar yo era simplemente un reemplazo al abrir la puerta no cabía en mi asombro veo miles de manuscritos por todos lados runas grabadas en todos ellos y en la misma pared y muchos viales en estanterías con sustancias y seres que no podía ni siquiera identificar parecía más que una biblioteca un antiguo laboratorio de alquimia para estudios de algún tipo pero algo andaba mal todo el piso estaba lleno y rodeado de arena carmesí y emanaba un olor realmente extraño como a carne carne quemada y mi instinto me decía que era que era humana pero la cosa no terminaba ahí ya que al fondo de ese lugar se encontraba un gran altar o eso fue lo que yo pensé ya que estaba lleno de huesos negros huesos realmente diminutos samantha tú conoces que es este lugar esto no es una biblioteca y ella con un tono seco y frío afirmó claro que lo sé mateo o pretendía ser alguna biblioteca en el pasado realmente en este sitio vivía un culto pero no era un culto para dios era un culto que creía en el sacrificio humano y de niños recién nacidos los cuales eran quemados vivos y ofrecidos al demonio o en otras palabras mi querida madre la cual fue encerrada en esta habitación contra su voluntad y sellada en ese altar y yo una hija he venido a sacarla de aquí yo no me estaba dando cuenta pero ella desde el momento en que empezó a entrar en la biblioteca o lo que fuese este lugar empezó a cambiar me di cuenta ya que cuando se giró hacia mí su rostro había cambiado y sus ojos se habían vuelto rojos carmesíes igual que el tono de esta habitación su piel antes bronceada ahora era pálida y en su boca aparecieron grandes colmillos que eran desproporcionados en comparación a su rostro y por si fuese eso poco de su cuerpo salieron unas protuberancias óseas y sus manos ya no eran unas manos frágiles eran grandes musculosas coronadas por supuesto por unas garras que llegaban a medir 50 cm yo estaba otra vez en shock un shock que me costaría casi la vida ya que ella se abalanzó sobre mí corriendo una velocidad vertiginosa lo único que llegué a hacer fue proteger mi cuello al levantar un poco las manos pero no sirvió de mucho ya que mis brazos quedaron profundamente cortados igual que mi rostro y yo caía al suelo incapaz de correr lo único que llegué a decir con voz clara y firme antes de perder suficiente sangre como para desmayarme fue regla número 14 no abrir la puerta a una monja que toca mi puerta antes de un día de tormenta tras haber dicho estas lo que yo pensaba últimas palabras mi conciencia empezó a desvanecerse pero antes de desmayarme vi como un enorme hombre muy peludo con un pelaje profundamente negro llegó y se abalanzó sobre ella la cual se acercaba a mí de manera tranquila y pausada como un depredador que ya había conseguido a su presa este hombre se abalanzó sobre ella golpeándole profundamente en el rostro probando que también tenía garras le desgarró el torso y con el otro brazo le arrancó el suyo derecho de esta manera ella solamente tuvo tiempo para usar su mano con un revés para intentar cortar el torso de este hombre acción realmente ineficaz ya que parecía ser que la piel del hombre era realmente profunda solo había quedado un pequeño rasguño sin embargo él no fue tan piadoso cogiéndola de la garganta y de una pierna partiéndola en dos como si fuese nada más que una ramita viendo sus tripas caer al suelo para luego él romperle la garganta asegurándose que ella estaba muerta y lo último que llegue a ver en esa escena es la voz de mi amigo Bogdán una pena que te hayas tomado con esta regla antes de irte amigo mío al despertar me dolía todo el cuerpo tenía los brazos vendados el torso vendado y mi rostro también do... do... ¿dónde estoy? no te preocupes no estás lejos estás en la cabaña del guardia es mi hogar ¿recuerdas Mateo? fu... fu... fuiste tú el de anoche ¿verdad? dije tosiendo un poco de sangre me sentía hecho pedazos era obvio que no podía apenas ni siquiera hablar no hace falta ser muy listo para eso ¿verdad? sí el hombre lobo negro de anoche era yo y sí es un poco gracioso que siendo rubio sea de color negro lo sé bueno bueno perdona era por poner un poco de humor en tu estado lamentable y este también es el motivo por el que aprendo tan rápido los idiomas soy una persona que bueno lleva viva mucho tiempo y la verdad es que bueno se ha ido a hablar español muy bien desde hace mucho tiempo pero tengo que hacer el engaño de que soy un ignorante que no está acostumbrada a extranjeros y obviamente por la noche no duermo sino que patrullo el bosque y como has visto antes esas son mis marcas nadie entra aquí si no quieren morir obviamente además yo no soy estrictamente un hombre lobo como lo conocemos tradicionalmente no soy un maldito soy un bendecido ¿vale? y bueno digamos que estoy entre el mundo de los espíritus y el de los vivos no llegando a estar vivo del todo ni muerto del todo así que no no puedo ni convertirte ni darte más allá del tiempo que tienes de vida el cual no es muy largo que digamos amigo mío ese ser es un ser muy antiguo y la verdad es que has tenido muy mala suerte ya que sus garras bueno son mortales creo que te queda una semana como mucho de vida todo eso sin contar los dos días que llevas en estado de inconsciencia llevo dos días inconsciente pero pero mis labores no te preocupes en caso de emergencia yo hago tus labores ¿vale? es un dato que no te informan a ti es algo que solamente tengo que saber yo ¿vale? así que tranquilo si el problema soy yo fue fallo mío que ese ser llegase a colarse en la iglesia se notaba que había estudiado muy bien el terreno antes de venir ya que a esa hora yo estaba en el lado opuesto patrullando patrullando en forma humana ya que como te dije tu deber es proteger que nada salga y el mío que nada entre te he aplicado un conjunto de hierbas medicinales que viven en este bosque para hacer que ese veneno se transmita más lentamente ¿vale? y también te he preparado unos frascos que te den unos cuantos días más de vida pero Mateo te seré honesto solamente hay algo que te puede salvar de esta dijo Bogdán señalándome las heridas yo al ver donde estaba el vendaje me di cuenta que por debajo salían unas venas negras no hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta de que era el veneno extendiéndose en la iglesia hay una puerta en el sótano detrás de ella hay un ser que podría ayudarte eso si lo pillas de buen humor si no puedes darte por muerto ¿me estás diciendo que tengo que hablar con Barbatus? ¿quieres que haga un pacto con él o algo así? bueno el hecho de que haya sobrevivido después de conocerle es muy buena señal pero bueno el pacto es lo único que puede salvarte eso o un milagro y este lugar no es un lugar para milagros es un lugar lleno de reglas extrañas extrañas